El presidente Gabriel Boric promulgó hoy en Mejillones la ley del Royalty a la Gran Minería. Durante la ceremonia ocurrió un tenso momento cuando un dirigente de los pescadores artesanales interrumpió el discurso del presidente provocando su molestia. ¿Usted está interrumpiendo a todos los demás? Maestro, le pedimos por favor que respete a la gente que está acá. Después conversamos. ¿Usted está interrumpiendo a todos los demás? Hay una trayectoria de dirigente que marca un poco el espíritu que nosotros estamos impulsando. ¿De poco conversamos? Sí, sí, nos conté con los dirigentes, muchas gracias. Lamento mucho que haya gente que pretenda faltarle el respeto a todos los demás que están escuchando. Y aunque el presidente Gabriel Boric intentó varias veces retomar su discurso, la tensión solo aumentó. Señor, le pido por favor que respete al resto. No, usted está interrumpiendo acá, no voy a conversar con usted mientras siga faltando el respeto a la gente. Finalmente el hombre fue retirado de la actividad con carabineros y el mandatario pudo promulgar en la región de Antofagasta la ley de Royalty Minero que empezará a regir en 2024. Una nueva normativa que espera recaudar en régimen 1.350 millones de dólares, un tercio de ellos destinados a impulsar el desarrollo productivo de las regiones y comunas del país. Lo que buscamos es que sea también comunas pobres del resto del país, comunas que tienen muy bajos ingresos propios, que también tengan la oportunidad de participar de esta riqueza. En el caso de los fondos que van a las regiones tienen un destino, que es la innovación, el desarrollo productivo. En el caso de los municipios son recursos de libre disposición, dado que son recursos un poco más acotados. Creemos que debe haber un trato distinto, debe haber una reconsideración y en eso estamos, que creemos que es lo más justo para las comunas mineras. Pero pese a que el foco estaba en la minería, el caso Convenios, que ha marcado la agenda política, también terminó siendo parte de su visita a Antofagasta. Inventaron que no, que no habíamos saltado, así, en una nueva capa de esta cebolla, que no habíamos saltado la ejecución presupuestaria para no ir por contraloría. Falso. Mientras el mandatario pidió a la oposición dejar atrás las diferencias y sentarse a conversar sobre la reforma tributaria. Yo insisto, ¿cómo es posible que haya partidos políticos que no quieran llegar a un acuerdo para mejorar las pensiones a los chilenos y chilenas? La jornada terminó en Antofagasta con la presentación de la hoja de ruta para el avance de la electromovilidad en Chile y el presidente manejando precisamente uno de los buses eléctricos que ya están operando en el país. Jornada no exenta de polémica la del presidente Gabriel Boric en su visita a la región de Antofagasta, donde promulgó finalmente la ley de Royalty Minero. Desde Mejillones fue el trabajo de Juan Carlos Gómez en las imágenes y Daniel Tiers para Televisión Noticias.